Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de taller de investigación 2 Ciencias de la Salud. Hoy vamos a desarrollar el eje temático validación de los instrumentos de recojo de información. Todo investigador que realice una investigación, ya sea cualitativo o cuantitativo, debe tener en cuenta que en la medición o el uso de algún instrumento de recolección de los datos, debe de reunir dos requisitos primordiales, y estas son la confiabilidad y la validez, ya que mediante ellos se analizan los resultados y se juzga su calidad y además permite a los instrumentos exactitud y consistencia necesaria para efectuar las generalizaciones de los hallazgos. Indicadores para medir variables subjetivas. El primer paso para medir variables subjetivas es hacer una revisión de la literatura. Estos antecedentes investigativos nos van a permitir reconocer la existencia de un instrumento. En el caso de que no exista, hay que identificar elementos previos para la construcción de un instrumento propio. La evaluación del contenido y la validación por juicio de expertos es la que debemos de considerar nosotros para poder realizar el uso de los instrumentos válidos. Un especialista en evaluar un cuestionario es un juez, mientras que un especialista en el tema es un experto. Nos preguntaremos de dónde nacen las preguntas de un cuestionario. Pues las preguntas de nuestro cuestionario van a ser resultado de nuestras variables de estudio. Como nosotros ya hicimos el primer paso que viene a ser la revisión de la literatura para poder redactar nuestro capítulo 1 y nuestro capítulo 2 que viene a ser el marco teórico, pues ya tenemos un acercamiento y tenemos la elaboración de la operacionalización de nuestras variables. En esta operacionalización de las variables ya tenemos establecido nuestro desarrollo de los de las dimensiones, asimismo de los criterios o indicadores o items que van a estar en nuestro instrumento de investigación, que podría ser una ficha también de recolección de datos. Bien, hablando de la validación de los instrumentos de recojo de información, va a pasar por estos dos procesos. Uno que viene a ser la confiabilidad y la validez. Muy bien, considerando estos aspectos de la validez y de la confiabilidad, que viene a ser un requisito de la medición. O sea, toda medición o instrumento de recolección de datos debe de reunir dos requisitos básicos, que vienen a ser la confiabilidad y la validez. ¿Qué viene a ser la confiabilidad del instrumento? Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto nos va a producir los resultados similares o consistentes con mediciones previas. Y la validez de un instrumento se refiere al grado en que un instrumento de medición realmente mide la variable que pretende medir. Bien, según Kerlinger, la confiabilidad viene a ser el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Es decir, que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. Asimismo, según Oceda, nos dice que la confiabilidad nula es menos a 0,53. Una confiabilidad baja es de 0,54 a 0,59. Una confiabilidad confiable es de 0,60 a 0,65. Y de 0,66 a 0,65, 0,71 es una confiabilidad, en otras palabras, muy confiable. Y estaríamos hablando de una excelente confiabilidad de un 0,72 a 0,99. Y decir, tener una confiabilidad perfecta es 1. Entonces, es importante tener en cuenta estos valores para poder nosotros poder redactar el grado de confiabilidad según los resultados que nos arroje nuestro instrumento. No existe un criterio estadístico para determinar el número de participantes, por lo que se debe asumir uno a partir de la opinión de un experto. Si tenemos un cuestionario, lo primero es buscar una población con características similares a la de nuestro estudio y en ellos aplicar el instrumento de recolección de datos. Esa es la forma como se realiza una prueba de confiabilidad de un instrumento. Cálculo de la confiabilidad o fiabilidad. Tomado de Hernández Fernández Baptista, metodología de la investigación. Nos dice que hay diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que van a producir coeficientes de fiabilidad. La mayoría oscilan entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad. Cuando más se acerque el coeficiente a 0, mayor error habrá en la medición. Esto se ilustra en la figura que estamos observando. Validez de un instrumento de investigación. La confiabilidad y la validez son propiedades importantes de ser reportadas porque permite al lector conocer el nivel de precisión y evidencia de los instrumentos utilizados que derivarán en conclusiones coherentes en el estudio. Cuando hablamos de validez, viene a ser el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Asimismo, el modelo de validez tomado de Oceda nos dice que son documentos a presentar para la validación que debemos de tener en cuenta. Es uno, la carta de presentación, dos, la matriz de consistencia, tres, la operacionalización de las variables de estudio, cuatro, el instrumento con su solucionario y cinco, las fichas de validación. Estos documentos deben de tener ustedes estudiantes en cuenta si es que realmente cuentan con instrumentos que no son válidos. Si el instrumento es válido, de hecho, que el instrumento va a tener el baremo, donde tiene la explicación de que el instrumento es válido y es confiable. Bien, la pregunta sería, ¿a quién se considera un experto? La tarea de los jueces es evaluar los ítems que ya hemos construido. Ellos de ninguna manera nos ayudan en la construcción de los ítems. Los jueces no necesariamente son expertos y si lo fueran, ya habríamos hecho uso de su experiencia en el paso anterior. Vamos a revisar nuestros ítems en función a la suficiencia, la pertinencia y la claridad con la que están redactados los ítems. Entonces, ¿de dónde nacen las preguntas de un cuestionario? Pues nacen de nuestras variables como habíamos mencionado. A partir de estas variables que vamos a encontrar en la operacionalización de variables, nosotros vamos a tener un instrumento para poder recoger estos datos de esta variable y de esa dimensión bajo esos criterios. Entonces, el siguiente paso viene a ser el hecho de hacer la validación por juicio de expertos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es entregar a los expertos el instrumento, según las indicaciones que se ha dado, ¿no? En la anterior diapositiva, se le va a entregar al validador la carta de presentación, la matriz de consistencia, la operacionalización de variables, el instrumento con su solucionario y la ficha de validación que ustedes están observando en este momento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el validador? Lo que va a hacer es verificar la pertinencia de los ítems con las dimensiones y con las variables de estudio, ¿no? Entonces, les va a entregar validador 1, o en otras palabras, juez 1, juez 2, juez 3, juez 4 y juez 5, les va a entregar la ficha ya validada para luego nosotros realizar los siguientes procedimientos, teniendo en cuenta que la validez puede ser entendida como el grado en que o en que la evidencia y la teoría van a apoyar la interpretación. En la actualidad se conocen cinco fuentes de validez, basada en el contenido, basada en estructura interna en relación con otras variables, en las consecuencias del instrumento y en los procesos de respuesta. En reportar la validez al que fue sometido el instrumento, permite garantizar la interpretabilidad de las conclusiones extraídas en base al estudio, o en defecto nos va a permitir reconocer las limitaciones del mismo. Bien, entonces, teniendo ya estos resultados a partir de los jueces, vamos a realizar el siguiente procedimiento. ¿Qué evalúan los jueces? Los jueces evalúan la objetividad, es posible de verificarse mediante una estrategia, y ¿qué viene a ser la estrategia? Viene a ser el método que responde al propósito del estudio, asimismo la consistencia, porque vamos a hacer la descomposición adecuadamente de las variables a indicadores, y la estructura que viene a ser la coherencia en el orden y agrupación de los ítems. Muy bien, lo que vamos a tener en cuenta ahora es los resultados recibidos de cada uno de estos expertos, lo vamos a llevar nosotros al SPS. Como ustedes pueden observar en la tabla, tenemos experto 1, experto 2, experto 3, experto 4 y experto 5. Lo que vamos a hacer es trasladar sus resultados de cada uno de estos expertos. Bien, seguimos ejecutando con el SPS. Seleccionamos analizar. Luego nos vamos a escala, seleccionamos escala, se nos despliega, análisis de fiabilidad, hacemos clic, ¿no? Luego empezamos a trasladar cada una de las preguntas, ¿no? Seleccionamos pregunta número 1, y lo pasamos a la siguiente columna, pregunta número 2, pasamos a la siguiente columna, pregunta número 3, hasta la pregunta número 9. Bien. Seguimos. Como nos podemos dar cuenta, todas las preguntas ya se trasladaron a la columna de la derecha. Ahora seleccionamos aceptar, ¿ya? Aceptar, hacemos un clic y miren, nos está aperturando una ventanita con la fiabilidad o la estadística de fiabilidad, ¿no? El resultado del alfa de Cronbach, que viene a ser a 0,728, ¿no? ¿Cuántos elementos? 10 elementos. ¿Qué quiere decir? Que realmente es muy confiable. Bien. Entonces, podemos darnos cuenta, nosotros, realizando este procedimiento con el apoyo del SPS, podemos ver cuál es el grado de confiabilidad del instrumento. Bien. Aquí, en este siguiente esquema, podemos darnos cuenta que el resultado de la estadística de fiabilidad del alfa de Cronbach, nos da un resultado con un coeficiente de 0,61 a 0,80, como viene a decir, marcada alta. Entonces, en este caso, se puede afirmar que el cuestionario tiene una validez marcada alta. Bien. Entonces, este procedimiento nosotros podemos realizar de igual manera con nuestro instrumento, posiblemente con las preguntas que tengamos. Esto es a manera de solamente un ejemplo con 10 preguntas. Bien. Ahora les toca a ustedes, ¿no? Les toca realizar la validación y confiabilidad de los instrumentos de investigación para luego proceder a la recolección de los datos. Apliquemos, entonces, la teoría a la práctica con los instrumentos que ustedes tienen para cada una de las variables. Asimismo, si su instrumento tiene ya la validez y la confiabilidad, ya no es necesario realizarlo. Lo que tienen que hacer es, entonces, inmediatamente realizar el recojo de datos con el instrumento que ustedes ya han elegido. Finalmente, llegamos a la conclusión que la confiabilidad y la validez son propiedades importantes de ser reportadas porque nos va a permitir a nosotros, como investigadores, conocer el nivel de precisión y evidencia de los instrumentos que vamos a utilizar y que nos van a derivar en conclusiones coherentes en el estudio que estamos realizando. Muy bien, jóvenes estudiantes, señoritas, recordarles que en el aula virtual ustedes tienen los recursos para poder revisar y poder fortalecer su desarrollo de su investigación. Gracias. 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 Gracias.